¿Qué pasa con el contador? Me enteré por un diputado, Pablo Priore, y después, bueno, obviamente salió en las noticias, salió en varios lugares, en los diarios, y bueno, lo hablé con el contador, él más o menos también investigó cómo era el asunto, hizo todo el trámite, y bueno, entramos. Nosotros tenemos óptica, y abrimos una más, una óptica más, nos vamos a ampliar un poquito, y bueno, toda esta ayuda, obviamente no viene fabuloso. Es una ayuda muy grande, es bastante el 50%. Es una parte en efectivo, creo que el 10% en efectivo, y después lo otro en impuesto, y una tarjeta para compras, para servicios, es bastante bueno. Y el trámite fue bastante rápido, calculo yo que se ha demorado 30 días, más de eso no se ha demorado, y bueno, fabuloso. Tengo que empezar a presentar las facturas de compra, y me dijeron que bueno, tengo que demostrar cómo es que lo pagamos, y en los medios, nada más.